Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y hoy haremos un diseño árabe, así que ustedes y yo, vamos al taller. Muy pocas veces me han visto aplicar el esmalte en los videos, porque yo trato de hacerlo como enfocarme solo en los diseños, pero aquí les voy a mostrar un poco, díganme si esta parte a mí me parece aburrida, pero si a ustedes les gusta, bueno, voy a tratar de hacerlo un poco más seguido. Ahora les voy a mostrar la placa que voy a usar, es Mujeres Soñadoras en la colaboración con Nails Deco Javibi, a ella le encanta el tema árabe, obviamente eso fue lo que eligió para la colaboración, y yo voy a hacer sobre este rojo violeta que tengo de base, todo lo voy a estampar con el esmalte dorado para stamping de Hela Cosedora. Quiero mostrarles aquí que por mucho que practiquen, puede pasar que tengan de vez en cuando un error, no es grave, simplemente limpian y lo vuelven a hacer. Limpian muy bien el estampador, aquí esto negro que se ve en el estampador está debajo, luego lo limpie. Vamos a hacer el raspado y esta vez lo estoy haciendo hacia afuera, porque muchas veces en las esquinas me pasa que cuando lo bajo simplemente, como que el raspador lo hago hacia abajo, me pasa lo que me pasó en la parte anterior que vieron, que como que falla y el esmalte no se raspa del todo. Bien, ahora con la textura, ahora sí voy a raspar hacia abajo, recuerden que ese raspado es rápido, suave y firme, ahora voy a presionar sobre mi uña, presiono y hago un movimiento hacia las cutículas porque quiero que quede en toda mi uña. Para la cenefa, aquí en este caso voy a raspar, quedan unos punticos o algo dorado, pues traten de limpiarlo lo más posible, si no, pues vuelvan a repetir el momento del raspado. Presiono y listo, tengo ya esta cenefa. Este es el dorado que les había hablado. Para la figura, que es esta figura de esta mujer árabe súper linda, voy a hacer un reversa sobre el estampador. Para estampar elegí el negro, elegí este color para su tono de piel y dorado para toda la parte de la cabeza y de la... Ay, no sé, Wilmara, me tienes que decir cómo es que se llama esto que tienen en la cabeza. Si alguna lo sabe, también coméntenlo. Ahora, dejo secar esto en el estampador y ahora sí lo pongo sobre la uña que voy a estampar. Presiono y listo, aquí está mi diseño. Si no lo dejan secar, es posible que el diseño se dañe, así que déjenlo secar. Y simplemente cuando lo vayan a poner, aplican sobre sus uñas una capita de brillo. Y listo, este diseño ya está listo. Espero les haya gustado muchísimo este diseño. Recuerden ver mis videos anteriores y seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al promayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!